Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar del teclado en Huawei P60 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y en Ajustes buscamos la pestaña más abajo, Sistema y actualizaciones, es la penúltima, y luego pulsamos la tercera opción, Idioma e introducción de texto. Y ahora aquí pone que nuestro teclado actual es Microsoft Swift, y entonces aquí más abajo pulsamos el teclado Microsoft Swift y pulsamos la primera opción, Idiomas. Y aquí, como ves, podemos activar cualquier teclado de la lista, por ejemplo, Gallego, pulsamos entonces el idioma para descargar el teclado, pulsamos también Español y, por ejemplo, Alemán. Y ya está. Más arriba puedes ver los teclados activados e instalados en el dispositivo. Aquí tenemos, por ejemplo, Hebreo, pero está desactivado, Gallego activado, Español también. Y si quieres eliminar uno de los teclados de aquí, hay que simplemente desactivar el teclado y luego mantenerlo pulsado, pulsamos eliminar el teclado, ya está eliminado. Para cambiar y usar dos teclados a la vez, hay que abrir el teclado. Bueno, en este caso, vamos a hacerlo de esta manera, no, no aparece. Pero hay que simplemente, si quieres cambiar del teclado, hay que abrirlo. Y si hay esta opción, hay varios teclados, hay que deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha, aquí en la barra de estado. Vamos a hacerlo con el Hebreo. Debería funcionar así. Ahora usamos el teclado Español, Alemán y también Inglés. Pero si queremos cambiar del teclado, hay que simplemente deslizar el dedo hacia la izquierda o derecha, da igual. Ya usamos el teclado Hebreo. Bueno, y creo que es todo. Muchas gracias por ver el video. Te recomendaría abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!